El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 15 de octubre, la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús, patrona de las misiones. Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de clarines, al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Gracias.